Ese es un tema que siempre hemos tratado con los estudiantes del sexto curso que son los encargados de realizar el famoso autismo. Y siempre hemos llegado a un acuerdo que no se tienen que usar sustancias peligrosas, sustancias tóxicas que puedan dañar la salud de los ingresantes. Gracias a Dios nunca tuvimos problemas en medicina y este año estamos hablando con ellos y vamos a controlar personalmente, así como todos los años, el sistema de autismo. No queremos que nadie salga dañado en el bautismo. ¿El cobro de las multas, doctor? Ese es un costo que los estudiantes manejan. Yo sé vagamente, pero hasta ahora no estoy bien enterado. Tengo que hablar justamente con los estudiantes del sexto para saber realmente en qué consiste eso y qué es lo que ellos cobran. ¿Se regula o va a regular usted como decano o la universidad como tal? Y es en eso nosotros podemos por supuesto tener influencia, pero es una cuestión de los estudiantes del sexto y los ingresantes que en general se reúnen antes y llegan a un acuerdo.